Yo me enamoraría, no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Estamos acompañándote, está la doctora Liliana Musa ya con nosotros. Vamos a hablar de planes de ahorro y sociedades de capitalización, que son dos cosas diferentes, así que ella nos va a explicar de qué se trata todo esto. Quizás vos has entrado en un plan de ahorro o en alguna de estas sociedades y querrás tener la información de cómo va a ser todo este proceso. Hay muchos que se han visto afectados, como decíamos al inicio del programa, por lo que ha sido la inflación y también por conductas abusivas en torno a estas situaciones. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sacamos el eje de los jubilados y jubiladas, pero es el Día de los Adultos Mayores, así que les vamos a mandar un beso a todos ellos. Sí, un beso primero de octubre en todo el mundo. Así que un saludo a todos los adultos mayores que nos están viendo. Bueno, ¿cómo es esto de los planes de ahorro? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿En un país como el nuestro sirve? Porque había gente que me contaba experiencias muy negativas, ¿no? Incluso gente que trabaja con números, qué sé yo, no sé, contadores que dicen, no, la verdad que para qué me habré metido en circunstancias como estas. Sí, lo que pasa es que en todos los casos se ha dado un tema de que había como una especie de falta del deber de información previa a la celebración del contrato. O sea, cuando la persona decide ir a preguntar a la concesionaria, se topa con el vendedor que les plantea un montón de circunstancias que después en el contrato resulta que no estaban en ningún lado. Por ejemplo, le dicen a la cuota 4 le entregamos el auto sí o sí. Con 20 mil pesos tiene entrega asegurada. No es verdad. No hay entrega asegurada. Los autos en planes de ahorro salen por sorteo 2, ¿no? Por mes, por sorteo, licitación. No hay una entrega pactada. O sea, uno tiene que dejar un monto de dinero y si sale la licitación... Ah, porque ellos te aseguran hasta que vas a ganar la licitación. Te dicen, ponele, no me acuerdo, una cifra, pero no sé a cuánto está un auto cero kilómetro ahora. Pero, por ejemplo, no sé, pones 200 mil pesos, seguro la ganás vos. Te dicen así. Entonces, con eso es una forma de tentarte, claro, porque el otro pone 200 mil pesos con, no sé, con 50 centavos y te ganó la licitación, digamos. Claro, y hay lugares, por ejemplo, en Buenos Aires, en donde le pedían 20 mil pesos y le garantizaban que a los cuatro meses le entregaban el auto cero kilómetro con 20 mil pesos. La gente entregó los 20 mil pesos, nunca vieron los 20 mil pesos y tampoco vieron el auto. Y eso fue a parar como un fondo común y hay que esperar hasta la cuota 84 para que le devuelvan esa plata. O sea, todo lo que uno pone... ¿Y esa plata se actualiza o se devuelve a valor 20 mil pesos? Que anda a saber cuando llegue la cuota 84, qué significará nuestro país tener 20 mil pesos, ¿no? Y ahí tampoco informan porque le dicen, ya está a su disposición la plata y nunca dicen de cuánto es, cómo la han calculado. Generalmente los vehículos hoy en día, cada tres años, ya están sacando uno nuevo. No hay un vehículo que, como era antes, el 504, el Renault 9, que duraba 20 años. Ahora sacan uno y a los tres años ya sacan otro. A los tres años no hay forma de que un modelo se mantenga durante mucho tiempo. Y después te van actualizando, obviamente, los costos de esa unidad. Te dicen, a ver, no, no era tan así y te trasladan eso. Claro, lo que está pasando es que, por ejemplo, uno ingresa en un... Supongamos lo que era el Renault Clio. Los cambiaron por el Cuit. Cuando les devolvieron la plata, les devolvieron del Renault Clio, del valor del Renault Clio en el año, no sé cuánto se dejó de fabricar. No le actualizaron al Cuit. Entonces estamos reclamando eso. Así que, bueno, hay una serie de incumplimientos que se basan en el hecho de que no le informan correctamente a la gente de qué se trata. El valor del auto se va actualizando, o sea, la cuota se va actualizando conforme al valor del vehículo por mes. O sea, que uno no está pagando el auto que tiene. Cuando ya le entregan el auto, que es difícil de que la gente entienda cuando uno le explica eso, quedan así en shock, más o menos emocional, porque no pueden entender que uno no esté pagando su auto. Uno no está pagando el auto que tiene. Uno paga el auto que le entregan a un adherente del grupo, que son 168 personas. Entonces, como entregan dos, uno por sorteo, otro por licitación, hacen una vaquita todos los meses de los 168. Cada uno paga un porcentaje, que es el 1,19%. Y ya salió ese auto. Y entonces van entregando cada mes, se junta ese dinero y se paga el auto que entregan. Entonces, cada mes uno está pagando el auto que está usando otro compañero del grupo. Nadie paga el auto que tiene. Entonces, cuando empiezan a pensar y dicen, pero yo no estoy pagando mi auto. No, vos no estás pagando tu auto. Porque nos pasó con los Fiat Palio, de que la gente eligió el más barato y después lo cambiaron por un Argo, 1,8. Y entonces no entendían cómo puede ser que le hagan pagar. No pasa que, o sea, como ya no se fabrica, tienen que seguir entregando vehículos y eligieron ese auto para seguir entregando. Y todos tienen que seguir pagando ese auto. Podrían haber elegido una Toro, podrían haber elegido cualquiera. Y hay que pagar el que se le dé la gana, la administradora, que no pregunta, no consulta y de manera arbitraria y unilateral decide cambiarlo por el que ellos quieran. Obviamente que todo esto está regulado por el Estado y hay una especie de inspección que se llama Inspección General de Justicia que tiene que controlar que esté todo en legal forma. Lo que pasa es que últimamente la Inspección General de Justicia, en vez de controlar, no controló nada y aceptó y aprobó a Trochimoche cuánta cosa le proponían. Así que se ha dado por eso todas estas situaciones de abuso que por ahí no estamos tan acostumbrados uno a pagar una cuota que esté dolarizada con los sueldos que están desfasajados. Y hay gente que empezó pagando en enero del 2018 2.000 pesos y hoy está pagando 16.000 pesos. No, tremendo, tremendo. Y el sueldo... El alquiler de una casa, digamos, paga. No, pero subió estrepitosamente un 300%. Así que, bueno, hay muchos proyectos de ley para derogar este tema de los planes de ahorro. Lo que estamos pidiendo es dos cosas. Primero, que se respete el precio de lista de contado con el precio del valor móvil. Por ejemplo, en el caso del palio o el argo, si uno lo quiere comprar de contado, sale 600.000 pesos. Y acá en el plan lo cotizan a 1.000.000, prácticamente, 900.000 pesos. O sea, que son invendibles los ahorros. Estás pagando como dos autos, digamos, casi. Claro, es impresionante porque la gente, si lo quiere vender, tiene una deuda de 600.000. Son autos que ya están fuera del comercio, prácticamente. Entonces, bueno, hay toda una familia que está subsumida en sobreendeudamiento, que es abusivo porque no condice el precio de contado con el que están vendiendo la gente cuando va de contado con el precio de lista. Entonces, al tener ese doble precio, lo que estamos pidiendo es que se rebaje y se rebajarían entre 300.000 y 400.000 pesos el valor de cada auto. Es impresionante. Lo que le están haciendo pagar de más es como que le están metiendo la mano en el bolsillo de 300.000 pesos o 200.000 pesos a cada familia que tiene un plan de ahorro. Y no están muy sobrevaluados, digamos, igual los autos en general. Porque te aseguro que en otro país la misma unidad en dólares y transformándolo a pesos sale menos. Claro, eso es lo que yo digo porque estamos en un país que tiene tanto índice de inflación. Por más que lo tengamos que trasladar, digamos, el flete no te va a salir 400.000 pesos. Claro, por eso, al haber tanta inflación, ¿qué es lo que hacen estas administradoras? Entregan el auto en las primeras cuotas. Por eso el negocio de ellas es que uno, no exigen por ahí que tenga sueldo, si es monotributista o no. No importa si tiene algún tipo de ingreso, no interesa la capacidad de pago del consumidor que es gravísimo. En el momento que ingresás, en el momento que ingresás, pero me imagino que al momento de querer llevarte la unidad, de licitar, tampoco. Tampoco le están exigiendo, les entregan los vehículos, les cambian ese vehículo por otro de mayor valor y terminan pagando 200, 300.000 pesos más. Y hay gente que por ahí, muy humilde, muy de escasos recursos, le entregaron los vehículos en la cuota 5, 6, con 50.000 pesos, y después tienen una deuda ahora de 600.000 o 500.000 pesos que no saben cosas. Están trabajando para pagar exclusivamente el auto. Directamente su vida es trabajar para pagar eso y se hacen unos problemas en la familia porque obviamente es tu culpa, que no, que sí, que yo pago, que no pago. No se puede dejar de pagar cuando ya uno tiene el auto. ¿Por qué? Porque entra en ejecución, que le pueden rematar el vehículo y le pueden ejecutar por el total de la deuda. Entonces, lo que estábamos viendo es esa actitud abusiva. Entonces empezamos a advertir a la gente, como era toda una militancia, para que entiendan que los planes de ahorro no son tan buenos. Ya habíamos dejado de militar, pero ahora volvemos a militar porque ya me empezaban a preguntar, y él tal plan y tal otro. Y después están los otros, que son las sociedades de capitalización, que es otra cosa distinta completamente. Sí. Que es lo que son plan auto, poderza, agrosalta, prendarios, red de inversiones, que son sociedades de capitalización. Las cuotas son mucho más bajas, son cuotas de 2.000, 2.500 pesos. Sí. Y bueno, y en ese caso, la gente como que está pagando, 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 y ¿qué le dicen? Cuando llegan a las 10 cuotas, 12 cuotas o 60 cuotas, ahí en ese caso le entregamos el auto sí o sí. Llegan a las 60 cuotas y cuando van a ver dicen, no, en realidad usted estaba pagando un ahorro y le devolvemos el 10% de lo que pagó. Claro. Y de acá a siete meses, con suerte. Entonces, ahí la persona se da cuenta y dice, uy, no, ¿qué estaba pagando yo? Todos siguen creciendo que era un plan de ahorro y no son planes de ahorro, es como una lotería en esos casos. Uno es como comprar un billete de lotería, si sale sorteado, no paga más, le entregan el auto. Y si no sale sorteado, ahí en ese caso, como lo que era el famoso círculo del auto usado hace, no sé, ¿cuántos años? Claro, en el caso de, por ejemplo, de plan auto, son 360 cuotas, 27 años que hay que pagar. No, terrible. Y recién, a partir de la cuota 18, devuelven un porcentaje de la capitalización, que le dan un formulario y atrás tiene un montón de numeritos que nadie entiende nada, y se basa en eso. Entonces, está bueno de todos los que tengan planes de ahorro o todos los que tengan estos títulos, que supuestamente también ellos creen que son planes de ahorro, están ahora siendo informados de que no tienen planes de ahorro, no están comprando el auto, no están pagando el auto todos los meses, sino que es como una especie de sorteo que si uno sale con ese número ya deja de pagar, pero todos los meses, claro, ponen la foto de la señora que entra al lado, le entregan el auto. Que no sabemos si es verdad. No, sí, sí, se están cumpliendo, pero claro, es como comprarte el auto, o sea, el bingo, o la lotería, o si te ganas, ¿me entiendes? O sea, sortea uno o dos por mes de miles en todo el país. Así que bueno, todas estas personas tienen que hacer la consulta, hay posibilidades judicialmente, ya tenemos muchísimos juicios con estos casos, todos ganados, y la diferencia en lo que respecta a estas sociedades de capitalización con lo que es red de inversiones, que red de inversiones no está autorizada por la Inspección General de Justicia, o sea, es como una trucha ilegal, o como que no tiene ningún aval ni siquiera del Estado, o sea, el Estado nunca controló estos planes y no los controla nadie. Claro. Así que la verdad que gravísimo, yo creía que, o sea, tienen un negocio, están vendiendo planes alegremente y todo lo demás, yo digo, bueno, deben estar autorizadas, cuando me pongo a investigar, la lista de las autorizadas no figura red de inversiones, y cuando empiezo a consultar con los abogados que vienen hace mil años, y me dicen, ya todos sabíamos hace años que es así, nadie me había dicho que no está ni siquiera autorizada por la Inspección General de Justicia por nadie. En el caso de red de inversiones, judicialmente, ellos como que no quieren arreglar, tienen órdenes de no arreglar, hay que llegar hasta la sentencia definitiva, y ahí recién es donde devuelven el dinero. Claro. Bueno, ¿y qué hace la gente humilde? Por ejemplo, aquel que no puede ir y adquirir, no sé si conviene un crédito prendario en esos casos, o cómo hace para acceder a su primer auto, porque para muchos es un gran sueño tener su primer auto, y por eso son presas fácil, quizás, de este tipo de planes o de estas sociedades de capitalización. Bueno, primero comprarse un usado. Claro. ¿Por qué empezar con un usado? Tener un poquito de humildad y decir, bueno, está bien, me voy a comprar un usado. Ahorrar todos los meses, comprar dólares, un chanchito, se lo regalamos al chanchito, que vayan poniendo ahí los dólares, y no hacer un plazo fijo, y listo. Pero no, jamás. Hay gente que, por ejemplo, tiene pensiones no contributivas, y el monto de las pensiones no contributivas destinaba para estas sociedades de capitalización durante cinco años. Porque le dijeron que la cuota 60 le entregaban el auto, y cuando llegaron a la cuota 60 no le entregaron el auto, y estuvieron dando todo el dinero de su, de todo su sueldo. O sea, tremendo. Y ellos cuando se enteran, bueno, ahí es donde uno empieza a negociar para que le devuelvan el dinero, porque son sus ahorros de cinco años. Y sí le devuelven con intereses, capitalizado, y todo lo demás. Pero cuando van solitos, no les quieren dar. Le dan solamente un 10% o le dan vueltas. Entonces, la idea es hacer la denuncia, o sea, primero darse de baja, solicitar la baja, después hacer la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor, cualquier cosa. Nosotros estábamos con un grupo de chicos de Codelco que eran del Colegio de Abogadoras, están en Codelco, y estamos dando asesoramiento a toda la gente para que sepan la verdad de lo que han pagado, lo que han contratado, o sea, que conozcan la verdad. Claro, tal cual. ¿Cómo hacen, Lili, para consultarte por este tema? ¿Directamente a Codelco? Directamente pueden ir a Codelco, me mandan un mensaje también, así ya los derivo, o vemos cada caso, porque me ha pasado. Quise tocar este tema porque por las redes me empezaron a ubicar pensando de que tienen planes de ahorro para mandar las cartas documentos de los planes de ahorro para dar de baja. Cuando le empiezo a preguntar qué tenían, no eran de las empresas, no eran de Filla, de Chevrolet, de Peugeot, eran de estas, Red de Inversiones, Plan Auto. Entonces le expliqué, no tienen ustedes un plan de ahorro. Como que me miraron como diciendo, pero durante cinco años creí que sí, y ahora me están diciendo que no era como raro. Tremendo. Entonces dije, definitivamente hay que militar este tema porque hay mucha gente que está creciendo, está pagando ahora, capaz creciendo, que está pagando un poquito de su auto, ya está pagando este mes la rueda, el otro mes paga el... Claro. Y nada que ver, es como una especie de lotería en donde si sale sorteado, sale sorteado, tiene suerte. Y si no sale sorteado, no sale sorteado. Bueno, ahí está. Entonces para que la gente se contacte, está el teléfono de la doctora en pantalla y si no ya saben, se pueden dirigir también a CODELCO para obtener más información acerca de esto. Y por favor, con todo lo que la doctora ha explicado, espero que no ingresen en este tipo de circunstancias. Ahorren, como dijo ella, empiecen por el usado y después, bueno, veremos qué más se puede conseguir. Muchísimas gracias, Lili, como siempre. No, gracias, Mabel. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.